María Robledillo de Gata y Ovejuela en las últimas horas, también la periferia de Torrecilla de Los Ángeles en Gracia Cáceres. El incendio ha obligado aquí en Sierra de Gata a desalojar la localidad de Cadalso, donde nos encontramos también descarga María Robledillo de Gata y la periferia de Torrecilla de Los Ángeles. Unas 600 personas que han sido acogidas en Moraleja, donde están siendo atendidas por equipos de la Cruz Roja, psicólogos y asistentes sociales. También a primera hora de esta tarde, en las urdes, ha sido evacuada la localidad de Ovejuela. Sus 70 vecinos estaban confinados en sus casas desde ayer y han sido trasladados al centro de menores de Camino Morisco. Con la caída de la noche, la virulencia del fuego se hacía más evidente. Las llamas han avanzado descontroladas y se ha dado la voz de alarma para desalojar a los vecinos de tres pueblos de Gata. A la media noche, ya el pueblo estaba lleno de humo y ya la guardia iba avisando puerta por puerta. Serían las cuatro y media. Me ha dado una pena inmensa. Allí he dejado unas personas dando vueltas. Son de Cadalso, Descarga María y Robledillo de Gata. Como en anteriores incendios, el polideportivo de Moraleja se ha convertido en el lugar de acogida. Nos toca eso. Está cerca de nuestros vecinos cada vez que lo necesiten. Aunque hay quienes como Salvador y María Dolores que se resisten a abandonar su vivienda en Cadalso. A nosotros no nos afecta el humo y ya está. Y vemos que no corremos peligro y por eso no nos hemos ido. Ahora, que si nos obligan a irnos, pues nos iremos. Entre los habitantes de la comarca la queja se repite. Que nos manden a rozar en el invierno y a quemar las bucas. Es el primer incendio de grandes dimensiones que se produce un mes antes del verano. Tenemos una estimación inicial un poco somera, que son sobre 7.500, 8.000 hectáreas. Un fuego intencionado, por eso desde la Junta piden colaboración ciudadana. Todo lo que hayan visto porque lo vieron, porque se vio, por favor, acudan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En la zona hay más de 400 efectivos que luchan contra el fuego.